Anita Goulden llegó al Perú en mayo de 1957 para pasar sus vacaciones en nuestra ciudad. Pero al llegar se encontró con una realidad que ella jamás imaginó. La pobreza de nuestros niños que sufrían la desgracia de vivir desamparados y de aquellos que padecían impedimentos físicos y mentales la llevó a querer formar una institución que velara por su salud. Es así como nace La Sendita, una casa hogar que alberga a 41 niños que fueron abandonados por diferentes razones y a quienes Anita acogió convirtiéndose desde ese momento en un espía de Dios. Anita, ¿qué fue lo que realmente te motivó a quedarte en el Perú a ayudar a estos niños? Yo creo que lo primero es cuando yo fui para Castilla. Había visto a un niño en la calle en condiciones terribles y terribles. Caminando por Castilla, yo he visto varios niños en las mismas condiciones. Y no era para maldad de los padres, era la mamá trabajando, he dejado en la casa. Donde el niño, como es niño, quiere aventurar. Enfermeros sanos son igual. Y no era para no pensar nunca en mi vida, he visto tanta pobreza. Mis sueños nunca he pensado que la gente puede vivir en las condiciones que hay. y ha traído un doctor es un veterinario para ayudar a los campesinos con su ganadería y aboniste yo el dijo Anita yo quiero mencionar esto para gente en Lima el dijo que quiere hacer yo quiero una máquina de asiladrillas de concreto para reemplazar todas estas esteras y nosotros hemos logrado una máquina y mucha de la gente ha construido por lo menos afuera con los concreto para tener hogares más nobles y para protección de todo era la pobreza la pobreza ¿qué fue lo que te motivó a acoger a todos estos niños como una madre más para ellos? al principio no era tan fácil yo he comenzado en el hospital han encontrado presos en una parte del hospital en la casaleta y cuando saliendo de la casaleta ellos dicen Green Granita ven para la cárcel para vernos porque siempre era ayudando a ellos y fui a la cárcel y era más al raíz de estos algunos no en el mismo castillo dijo va a ver a mis niños tiene gripe o tiene el otro y comenzar mirando a los niños inválidos escondidos nunca era salido de la casa yo creo más por la yo no puedo decir ignorancia porque a veces es mal es más por la inocencia la superstición que reina y es pensando que Dios ha castigado ellos pero yo fui visitando a esos niños y recuerdo un día hablando con un niño y él dijo habla más alta yo dije Dios mío ellos pueden escúchame en línea ¿por qué yo debe hablar tan alta? él dijo pues mi prima porque es en el otro cuarto y él no puede escuchar si no no habla alto para mí bueno y fui para ver él y esto ha comenzado